Bienvenidos a un viaje fascinante donde desentrañaremos los secretos ocultos de la ingeniería. En el episodio de hoy, nos sumergiremos en el intrigante mundo del monobloque, desvelando sus misterios y revelando cómo su funcionamiento revoluciona la industria. ¿Están listos para una inmersión profunda en la tecnología que está cambiando el juego? Prepárense para descubrir el fascinante funcionamiento del monobloque como nunca antes. El bloque del motor, comúnmente conocido como monobloque o monobloque, es otra parte esencial de un motor de combustión interna. A diferencia de la cabeza o culata de cilindros, que se encuentra en la parte superior del motor, el bloque está ubicado en la parte inferior y alberga los cilindros. Aquí están algunas de las funciones clave del bloque del motor. Soporte estructural El bloque del motor proporciona la estructura principal y el soporte para otros componentes del motor. Es una pieza sólida y resistente que forma la base del motor y se monta en el chasis del vehículo. Alojamiento de cilindros Los cilindros, donde ocurre la combustión, están mecanizados en el bloque del motor. La disposición y número de cilindros pueden variar según el diseño del motor, por ejemplo, motores de 4, 6 u 8 cilindros. Paredes de cilindros Las paredes de los cilindros en el bloque deben ser duraderas y resistentes al desgaste, ya que están expuestas a la fricción constante de los pistones que se mueven hacia arriba y hacia abajo durante el ciclo de combustión. Cárter de aceite El bloque del motor también incluye un cárter de aceite, que es una cavidad donde se almacena el aceite del motor. El aceite lubrica los componentes internos del motor, como los pistones y las bielas, para reducir la fricción y el desgaste. Canales de refrigeración Al igual que la cabeza de cilindros, el bloque del motor suele tener canales de refrigeración a través de los cuales circula el líquido refrigerante. Estos canales ayudan a disipar el calor generado durante la combustión. Alojamiento del cigüeñal El cigüeñal, que convierte el movimiento lineal de los pistones en movimiento rotativo, se monta en el bloque del motor. El bloque proporciona los cojinetes y la estructura necesarios para soportar el cigüeñal. Puntos de montaje El bloque del motor tiene puntos de montaje para otros componentes, como la cabeza de cilindros, el árbol de levas y la tapa de distribución. Proporciona la base sobre la cual se ensambla el resto del motor. En resumen, el bloque del motor es una parte fundamental que alberga los cilindros, proporciona soporte estructural y sirve como base para diversos componentes esenciales del motor. Es una pieza clave para la integridad y el funcionamiento del motor de un vehículo. En conclusión, hemos desentrañado las complejidades y secretos detrás del fascinante mundo del monobloque. Desde su diseño meticuloso hasta su papel crucial en diversas aplicaciones, hemos explorado cómo esta innovadora tecnología está transformando la manera en que interactuamos con el mundo que nos rodea. Al entender el funcionamiento del monobloque, no sólo hemos ganado conocimientos técnicos, sino también una apreciación más profunda por la ingeniería que impulsa nuestra era moderna. Este viaje de descubrimiento nos recuerda que, en la intersección de la curiosidad y la tecnología, se encuentran las respuestas a preguntas que ni siquiera sabíamos que teníamos. Gracias por unirte a nosotros en esta emocionante odisea de exploración. Si disfrutaste descubriendo los secretos del monobloque, no olvides suscribirte, darle like y compartir este video. Hasta la próxima aventura tecnológica.